La cinemática es la rama de la física que estudian cómo se mueven los cuerpos. Dentro de los movimientos de los cuerpos, el más sencillo que podés aprender es el movimiento en rectilíneo uniforme, MRU. En este caso, los cuerpos se mueven en dirección recta y a velocidad constante, es decir, una misma distancia la recorren tardando el mismo tiempo. Todo cuerpo que realiza un MRU se va a mover en dirección recta y con velocidad constante. Hablemos un poco sobre la velocidad. La velocidad es un vector, una magnitud vectorial. ¿Qué significa esto? Que la velocidad no es simplemente un número. Por ejemplo, la velocidad está definida por un módulo, que podríamos decir que es un número, pero también por una dirección y por un sentido. Entonces, la velocidad de un cuerpo va a estar definida por un módulo, por una dirección y por un sentido. El módulo de la velocidad va a indicarnos cuán rápido se mueve el cuerpo. El módulo va a ser un número que me va a indicar cuánta distancia enreconro de mi cuerpo por unidad de tiempo, es decir, por un segundo. Un ejemplo, si tu cuerpo tiene una velocidad de 20 metros por segundo, significa que tu cuerpo, cada vez que pasa un segundo, recorre 20 metros. Pero cuando te mueves, no solo te puedes mover más rápido o más lento, sino que también te mueves en determinada dirección. Y eso también viene definido por la velocidad. Es decir, la velocidad, además de valer un número, va a implicar una dirección. Va a indicar hacia dónde se mueve tu cuerpo. ¿Se mueve verticalmente? ¿Se mueve horizontalmente? ¿Se mueve en diagonal? Por último, para entender cómo se mueve un cuerpo, necesitamos saber en qué sentido se mueve este. Una vez definida la dirección, el cuerpo puede tener dos sentidos alternativos. Si la dirección es horizontal, el cuerpo puede moverse de izquierda a derecho, de derecha a izquierda. Si la dirección es vertical, el cuerpo puede moverse de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué queremos decir entonces? Que cuando hablamos de la velocidad de un cuerpo, la información que está contenida no es solo cuán rápido se mueve ese cuerpo, sino en qué dirección y en qué sentido. Pensá que para encontrarte con alguien, no solo es importante decirle a qué hora quieres encontrarte, sino también en qué dirección y en qué sentido tiene que caminar para poder encontrarse con vos. ¿Venimos bien? Ahora nos toca aprender cómo se calcula la velocidad para cuerpos que se mueven con un MRU. En el MRU se cumple que la distancia recorrida y el tiempo son directamente proporcionales. Y entonces, la velocidad podrá calcularse a partir de cualquier distancia que haya recorrido el cuerpo dividido el intervalo de tiempo que tardó en recorrer dicha distancia. Es decir, la velocidad en el MRU es distancia recorrida dividido tiempo que tardó en recorrer esa distancia. En el caso que el ejercicio no te dé una distancia, pero te dé dos posiciones que toma el cuerpo, la diferencia entre dichas posiciones, la segunda posición menos la primera, será la distancia recorrida. Lo mismo ocurre con el tiempo. Si en lugar de darte el intervalo de tiempo, te da el instante en el que pasó por la primera posición y el instante en el que llegó a la segunda, la diferencia entre esos instantes será el intervalo de tiempo. Y nuevamente podés calcular la velocidad. Acordate que las magnitudes físicas tienen unidades. En el caso de la velocidad, se suele expresar en metros sobre segundos. También puede aparecer en kilómetros por hora o en centímetros sobre segundos, etc. Siempre va a estar expresada en una unidad de distancia dividido una unidad de tiempo. Es decir, va a indicar los metros, los kilómetros, los centímetros, que el cuerpo recorre en un segundo, en una hora o en un minuto. Último dato sobre la velocidad. El signo de la velocidad va a indicar hacia dónde se mueve el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un cuerpo se mueve a favor del sistema de referencias, es decir, cuando un cuerpo avanza en posiciones, la velocidad de ese cuerpo va a ser positiva. Mientras que si el cuerpo se mueve en contra del sistema de referencias, es decir, que el cuerpo retrocede, la velocidad va a ser negativa. Ten en cuenta, entonces, que el signo de la velocidad no significa si el cuerpo va rápido o lento. Simplemente significa hacia dónde, en qué sentido, se está moviendo ese cuerpo. Seguís ahí porque llegamos a la ecuación horaria. La ecuación horaria es una expresión matemática que permite deducir dónde está un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Es decir, es una función que relaciona dos variables, tiempo que va pasando y posiciones que va tomando nuestro cuerpo. Para armar una ecuación horaria es necesario saber, primero, desde dónde sale tu cuerpo. A esto se lo llama posición inicial y se lo abrevia como X sub 0. También tenés que saber a qué velocidad se mueve tu cuerpo. Y por último, necesitas saber si tu cuerpo estuvo un rato detenido antes de empezar a moverse o no estuvo detenido. A este dato se lo llama tiempo inicial y se lo abrevia como T sub 0. Con estos datos podemos armar la ecuación horaria del MRU. La ecuación horaria tiene la forma X igual, X inicial, más velocidad, por tiempo menos tiempo inicial. En esta ecuación, X inicial, velocidad y tiempo inicial son constantes valores fijos que habitualmente el ejercicio te va a dar como datos. Mientras que X y T son variables relacionadas entre sí. A medida que vamos cambiando los valores que le ponemos al tiempo a la T, van a ir cambiando las posiciones que toma el cuerpo. Un ejemplo y terminamos. El ejercicio dice, dos cuerpos salen uno al encuentro del otro, distantes entre sí a 500 metros. Si el módulo de la velocidad del primero es de 20 metros por segundo y el módulo de la velocidad del segundo es de 30 metros por segundo, determinar dónde y cuándo se encontrarán. Algunos consejos para enfrentarnos a este ejercicio. Primero, arma un buen sistema de referencias. Ubica al 0 metros y a los cuerpos dentro de ese sistema que creaste. Luego, definir si la velocidad de cada cuerpo es positiva o negativa según hacia dónde se mueven esos cuerpos en el sistema que acabas de crear. Por último, armar las ecuaciones horarias para cada uno de los cuerpos. Entonces, los cuerpos están distantes entre sí a 500 metros. Lo que me conviene es asumir que un cuerpo sale de la posición 0 y que el otro cuerpo sale de la posición 500 y ubicarlos dentro de mi sistema de referencias. El cuerpo que sale de la posición 0 va a moverse a favor del sistema de referencias que acabo de crear. Eso exige que la velocidad que me dieron tenga signo positivo, es decir, será más 20. El otro cuerpo sale de la posición 500 al encuentro del primero, es decir, que va a retroceder en el sistema de referencias que yo creé. Y por lo tanto, voy a necesitar que su velocidad sea negativa, será menos 30. Ya estamos en condiciones de armar las ecuaciones horarias para cada uno de los cuerpos. Como no me aclaran nada, voy a asumir que ninguno de los cuerpos estuvo un tiempo detenido antes de empezar a moverse y por ende, que el tiempo inicial en ambos casos fue 0, por lo que lo puedo descartar de la ecuación. Este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de encuentro, en el cual lo que quiero averiguar es en qué instante y en qué posición mis dos cuerpos se encontraron. Para averiguar eso, una vez que tengo las ecuaciones horarias, lo que me resta es igualar entre sí a dichas ecuaciones horarias, para poder despejar un instante particular, que sería el instante en el que en ambas ecuaciones horarias la posición es la misma. Igualo las ecuaciones horarias y me enfrento a una ecuación que simplemente hay que despejar la incógnita que es T. Paso todos los términos que tienen T para un lado, los sumo entre sí, paso el número que multiplica a la T dividiendo para el otro lado y finalmente encuentro lo que llamamos el tiempo de encuentro, que me dio 10 segundos. ¿Qué significa? Que 10 segundos después de que los cuerpos salieron uno al encuentro del otro, lograron encontrarse. Me falta averiguar dónde se encontraron. Para saber esto, basta con usar el tiempo de encuentro en ambas ecuaciones horarias. Obviamente, la posición de los dos cuerpos a los 10 segundos debería ser la misma, de lo contrario cometimos algún error. Por suerte, cuando pongo 10 segundos en ambas ecuaciones horarias, ambos cuerpos están en la posición 200 metros y entonces termino el ejercicio. ¿Cuál es la respuesta final? Los cuerpos se encontraron 10 segundos después de haber salido a 200 metros de el 0 que elegí yo, que es la posición de la que salió el primer cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias.